¿Tres más? Sí, creo que sí. ¿Esto qué es? ¿Qué es el nombre de esto? ¿Es un monumento para algo de la guerra mundial? ¿Es un soldado? Ok, probablemente. Podemos ir. Atención al semáforo que hay para bicis. Tres personas y bicis. Ah, está en verde. Ahí pasan las bicis. Una viña en bici. No sé si lo podéis apreciar por la cámara. El semáforo es un tío en bici. Ahí está. Y ese de allí son dos amigos. Uno en bici y uno sin bici. No se aprecian mucho. Amigos conocidos. Se apoyan. Y voy a pausar. Sí, es raro. Qué chule. Amodena Park. Amodena Park, sí. El sistema Amodena Park sí que aparece. Hombre, esto es un plaz. No es un parque, es un plaz. No es un plaz. No es un plaz. No es un plaz. No es un plaz. Lo hace un plaz. pues aquí se hace una buena foto aquí se hace la buena foto oye long wars everywhere hay que hacerse una foto en los espejos por detrás son espejos eso es guay ahí se puede hacer una foto guay es igual